Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Dardo Mayrena frena su precandidatura presidencial por detención de opositores. Productores e industriales alcanzan acuerdos para resolver la situación del sector lácteo. CPDH, en lo que va de este año, registra alrededor de 600 denuncias por diferentes violaciones a los derechos humanos. Nicaragua recibe 120.000 nuevas dosis de vacunas contra el COVID-19 Sputnik V, contratadas con el Fondo Directo de Rusia. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.